En febrero de este año ya se empezó con el trabajo directo en dos niveles, lo que es la atención diaria de los niños y las niñas y lo que es algo que es muy importante en esta metodología, que son los talleres de experiencias oportunas, todo lo que es el apoyo a técnicas de psicomotricidad, que fundamentalmente empiezan trabajando con las mamás embarazadas, que se incorpora también a otros adultos significativos, y que apuesta de alguna manera a esto que decíamos de sumar a la familia al proyecto. Es muy importante en un centro CAIF y la atención a la primera infancia que la familia se sienta parte del proyecto. Este centro atiende a 108 niños y en el caso de estimulación oportuna también a adultos que vienen semanalmente a tener un taller de cómo cuidar, cómo estimular, cómo generar mejores condiciones afectivas y motrices a los niños y las niñas. Este quinqueño se pretende llegar a nivel nacional a atender el 64% de los niños de 0 a 3 años. Eso es un porcentaje muy alto. Los 165 nuevos centros que en el quinqueño queremos dejar trabajando, dejar inaugurados, implica un esfuerzo de toda la población, un esfuerzo económico muy importante. Es probable que en el 2020, cuando termine nuestra gestión, vamos a andar en el 90% de cumplimiento, pero ese 10% que no vamos a cumplir a marzo del 2020 van a quedar las proyecciones para que el próximo gobierno, el próximo directorio cumpla con el 100% de las... Por ejemplo, ya tenemos ubicado prácticamente el 100% de los lugares donde va a haber un CAIF en todo el territorio nacional a través de estudios georreferenciados. Estudios por un lado de la demanda y por otro lado estudios de las ofertas. En general, venimos cumpliendo con las metas y los tiempos que habíamos previsto.